La alcaldesa de París, Anne Hidalgo, y el presidente colombiano Juan Manuel Santos inauguraron la plaza Gabriel García Márquez en honor al escritor colombiano y premio Nobel de Literatura, quien residió muchos años en la capital francesa en la que escribió una de sus novelas. ¿Qué iba a imaginar ese joven escritor y periodista que llegó a París en 1955? Pobre de solemnidad, que alguna vez una plaza de la ciudad luz llevaría su nombre. Anne Hidalgo reconoció la relación que tuvo el escritor colombiano con la ciudad que lo vio crear una de sus más grandes obras. Gabriel García Márquez y París comparten también un pasado, en donde lo posible convive con lo real y lo imaginario, como la vida y el arte. La plaza se ubica en el intelectual séptimo distrito de la capital francesa, dentro del barrio latino, en el cruce entre la calle Mont-Lambert y la calle Duvac, junto al boulevard Saint-Germain y al lado de la sede de la editorial Ediciones Gallimard. En la placa de la pequeña plaza, inaugurada en el marco del Año de Colombia en Francia, está escrito en francés Plaza Gabriel García Márquez, hombre de letras colombiano, premio Nobel de Literatura. Con información e imágenes de David del Río, corresponsal en Francia. Notimex.